urgentes noticias de venezuela y el mundo de última hora hoy jueves 13 de enero del año 2022 venezuela no puede ser utilizada como peón geopolítico presidencia interina advierte al mundo sobre la amenaza de invasión armada rusa y es que hace poco se filtró que el régimen de nicolás maduro está utilizando a venezuela como un puente para enviar militares rusos a diferentes países imágenes están en este asunto del socialismo y el comunismo hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros nicolás maduro recurrió a la justicia española nicolás maduro hijo para denunciar a tamara su juu por acusaciones falsas que atentan contra su honor ahí vemos al hijo del dictador preocupado por las acusaciones y denuncias de la periodista tamara su juu el hijo del líder del régimen de nicolás maduro está tomando puesto pareciera como si se pareciera a la dinastía de los kim de los kim jong un en corea del norte el gobierno interino de la república repudió este jueves 13 de enero las declaraciones proporcionadas por sejeir ríacov viceministro de asuntos exteriores de la federación de rusia en las que aseguró que enviará a tropas a venezuela y a cuba de no llegar a un acuerdo con eeuu en una entrevista televisada ríacov señaló que la decisión dependía exclusivamente de las acciones de nuestros homólogos estadounidenses al mismo tiempo dijo que el presidente de rusia vladimir putin ya ha advertido que su país podría adoptar medidas técnico-militares si eeuu actúa para provocar a esa nación y aumentar la presión castrense después de esa controversial posición el gobierno encargado de juan guaidó la consideró como una absoluta transgresión a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio en ese sentido emplazamos a todos los venezolanos sin distinción de ideología política a rechazar esta grave ofensa contra la independencia de nuestra patria venezuela no puede ser utilizada como un juego como un peón geopolítico entre las potencias del mundo fue parte del comunicado difundido por el gobierno interino de juan guaidó el gobierno legítimo de la república bolivariana de venezuela expresa su más categórico rechazo a las declaraciones del viceministro de asuntos exteriores de relación de rusia sergey ríacov en las que amenaza con despliegue de efectivos militares de este país en el suelo venezolano el mero hecho de que un alto funcionario de este país haya insinuado una acción de este calibre representa una absoluta transgresión a la soberanía nacional y a la integridad de nuestro territorio señores es que juan guaidó ha denunciado que desde hace bastante tiempo rusia cuba irán china han hecho lo que han querido enviando militares a venezuela o sea que venezuela tiene intervención militar y esto tiene temblando a nicolás maduro y su régimen porque se habla de la intervención militar sólo de quienes están a favor de la dictadura pero cuando se habla de una intervención militar estadounidense esto preocupa bastante a la cúpula de maduro que están siendo buscados por la justicia internacional maduro se está descuidando está saliendo para méxico se le ha visto en nicaragua a nicaragua también están haciendo viajes escondidos los que están cerca del líder del régimen pero en cualquier momento vamos a escuchar enhorabuena detienen a dencia jorge rodríguez o lea riaza y eso va a ser algo significativo para la nación del gobierno legítimo alertamos a la comunidad internacional sobre este delicado hecho dice juan guaidó y su comitiva ese ha llegado hasta este momento te invito a participar en nuestro sorteo de tres mil dólares es sumamente fácil sólo debes de comentar francis yo participo está suscrito en nuestro canal y dale like a nuestros vídeos recuerda que mientras más lo hacen más participas más posibilidades tienes para ganar cuando lleguemos a los 200 mil suscriptores vamos a hacer un avance de nuestro concurso nicolás ernesto maduro guerra hijo del dictador de venezuela recurrió a la justicia de españa para denunciar a la abogada tamara su director ejecutiva del observatorio de derechos humanos centro de estudios para américa latina nicolás cito como es conocido para diferenciarlo de su padre presentó una demanda de conciliación previa a la interposición de una querella por injurias contra la activista de derechos humanos luego de que ella publicara un tweet el 21 de enero del año 2021 en el que acusaba al hijo de maduro la pertenencia de una banda u organización criminal mafiosa subú compartió en la red social de twitter que nicolás maduro ajusta a su banda mafiosa luego de la captura de álex a considerado el testaferro del líder socialista y que se encuentra en la actualidad en una cárcel de eeuu tras ser extraditado a él ese país en octubre del año pasado la abogada agregó que maduro apeló al aludido reajuste para no perder el control por las pugnas internas que hay en la banda criminal que el mismo encabeza y seguir negociando lo que queda en el banco central de venezuela el oro riqueza petróleo etcétera etcétera luego publicaba una fotografía de nicolás jocito junto a la de álex aad y la vicepresidenta de nicolás maduro de la dictadura del sí rodríguez en su denuncia el hijo de maduro señala que dichas manifestaciones constituyen un atentado contra su honor porque considera son falsas y constituyen en sí mismo afirmaciones de extrema gravedad comparte suscríbete dale like activa la campanita para que lleguen las notificaciones nos vemos en un próximo vídeo